¿Qué es los recursos naturales cada vez son más escasos y se está tomando conciencia de ello? Esto nos hace ver una oportunidad de inversión, por ejemplo, en la madera, una oportunidad de inversión que han captado los gestores de PICTED con el fondo PICTED Timmer y que a continuación vamos a hablar con Gonzalo Rengizo, director general de Iberia y Latam de PICTED Asset Management. Bienvenido Gonzalo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, volvemos a hablar de inversiones alternativas, de inversiones curiosas, como por ejemplo en madera con este fondo, el PICTED Timmer. Nos llama la atención porque nos preguntamos por qué ven una inversión de futuro en este recurso natural. Bueno, lo primero que tiene que saber el inversor es que es un fondo que lanzamos ya en el año 2008, lo cual es una idea muy innovadora, como bien comentas, pero es una idea de inversión que ya lleva tiempo en el mercado, ya lleva más de siete años y la verdad es que es curioso porque es verdad que es el único fondo de madera que invierte en empresas cotizadas, que hay en el mercado. El inversor solo podía invertir en madera hasta ahora, bueno, hasta el año 2008 que lanzamos el fondo, a través de inversiones directas o lo que se conoce como PRAVIA Equity. Es decir, de empresa directa. De empresa directamente. Entonces, esto lo que sí facilita al inversor es acceder a esta inversión de madera y yo creo que es obligatorio explicar qué significa invertir en madera. Invertir en madera, por supuesto, es invertir en el recurso natural de la madera, pero claramente nosotros lo que hacemos es invertir en empresas que son propietarias no solamente del suelo, sino también lo que se llama técnicamente del vuelo, es decir, de los árboles en sí mismo. Y todas las empresas que nosotros invertimos, por supuesto, tienen unos factores de sostenibilidad de punto de vista de filtros que hacen nuestros analistas, en el sentido de que son empresas que tienen que, de alguna forma, reforestar todo lo que extraen de sus tierras, de punto de vista de madera. Con lo cual, ya sabemos que uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad, o el planeta en sí mismo, es que ahora mismo se está perdiendo la superficie equivalente en bosques todos los años equivalente a lo que es la superficie de Grecia, para que veamos el gran desafío que tenemos. Y, por otro lado, tenemos una demanda cada vez más creciente desde el punto de vista de la madera. Entonces, el inversor tiene que saber para qué se utiliza la madera. Ahora mismo el 30% de la madera que se extrae se utiliza para la construcción de casas. Los grandes líderes en la construcción de casas de madera han sido siempre los americanos. Ahora mismo están construyendo en torno a 1,1 millones de unidades al año, cuando la media histórica son 1,5 y 1,7. Esto ya nos da una idea de que existe un potencial de crecimiento y de demanda por parte de los americanos a nivel de construcción de viviendas. Pero no es menos cierto que una de las tendencias que se ha visto recientemente en los últimos años es que esta construcción de casas de madera se ha implementado en lo que es la zona de Asia y también en China. Y ahí es donde estamos viendo los crecimientos por encima del 20% en demanda, punto de vista de la construcción. Con lo cual, ahora mismo, a China hace 10 años no se exportaba nada de madera, o China no importaba, mejor dicho, y ahora se está importando todos los años lo equivalente a 300.000 unidades de casas, para que veamos un poco a nivel de demanda. Entonces, otra vez más, los chinos empiezan a ser un jugador relevante también en el mundo de la madera. Como decía, el 30% va a construcción de casas, el 50%, o más del 50%, va a lo que llamamos nosotros madera para energía, es decir, tanto para el tema de calefacción como generación de electricidad, y luego un 15% lo que llamamos pasta de papel o celulosa, que va para todo lo que es la producción de pasta de papel, lo que son temas de productos de higiene, servilletas, embalajes, etc. Con lo cual, esos son los tres grandes líneas de mercado que tiene la madera en sí mismo. ¿Cuáles son los temas que están pasando en el mundo de la madera que son interesantes para el inmersor? Primero, que la madera, que está creciendo, crece cada vez que pasan los años, da igual, es independiente del ciclo económico, porque el valor de la madera, cuanto mayor más adulto es el árbol, o más edad tiene el árbol, más vale, porque tiene más volumen y tiene mejor calidad de madera. Entonces, normalmente la extracción o el corte de la madera se sucede entre los 10-15 años, pero si por cualquier momento hay un problema de precios o hay un problema de exceso de oferta, el productor puede mantenerlo, esperar y sigue con el tema de precios. Con lo cual, ahí tenemos una característica muy importante de cara al inversor, porque esto va muy en línea con que el inversor tiene que invertir en madera con un plazo de inversión bastante largo y siempre ha esperado unas rentabilidades por encima de inflación. Muchos inversores lo están utilizando esta inversión en madera para tener una cobertura de inflación. Siempre ha dado históricamente por encima de inflación, entonces es un tipo de inversión que te puede dar entre el 5-6-7% anualizado, pero siempre pensando que te va a cubrir lo que es inflación, con lo cual vas a tener rentabilidades reales positivas, que es un tema importante para que lo conozca el inversor. Por otro lado, otro de los temas que también es importantísimo desde el punto de vista de demanda y de lo que es la dinámica del mundo de la madera, es el tema de que la madera, los bosques en este momento, están convirtiéndose en un elemento crítico desde el punto de vista del cambio climático y además de lo que valen los árboles y la madera en sí mismo, se está poniendo un extra de valor a los bosques, que es el tema de sumideros de CO2. En todo este mundo de descarbonización que hemos visto en el cambio climático de París en el año 2015 y que se acaba de ratificar hace una semana por 160 países, uno de los objetivos que tiene es la reducción del 50% de emisiones de CO2 y esa reducción de CO2 va a ir muy en línea o va a ir vía lo que es, vamos a decir, protección de bosques. Los bosques, la mayoría de las empresas tendrán que comprar créditos de CO2 y lo harán a través de los bosques, con lo cual los bosques van a tener un valor, además de la propia madera, además como captadores de CO2. Entonces, es un tema interesante. Un dato simpático, por ejemplo, es que media hectárea de bosques te puede, de alguna forma, absorber las emisiones de un coche durante un año. Entonces, eso es un tema que ya se le puede poner, lo comento este ejemplo, porque ya se le puede poner o cuantificar superficie de bosques con captación de CO2 y eso es quizá lo que está teniendo ya cada vez un valor económico más importante. Sin duda, una mega tendencia de inversión de futuro. Usted comentaba antes que de muy largo plazo, ¿cuál sería, digamos, el plazo recomendado, el ciclo que cubriría esta inversión? Yo creo que cualquier inversor que introduzca la madera dentro de su cartera de inversión tendría que tener un plazo entre 3 o 5 años. 3 o 5 años esperando que esa inversión le dé una rentalidad en la parte baja de dígito simple, es decir, de 5 o 6%, pero siempre por encima de inflación. Con lo cual es un tema interesante porque es, una vez más, introducir innovación en su cartera, una vez más diversificar en empresas a las cuales no tiene acceso, ya sea ni a nivel de ETFs ni a nivel de índices tradicionales y es, de alguna forma, tener empresas distintas dentro de su cartera con una dinámica distinta y que nosotros, además, en estos momentos, a nivel de valoraciones, estamos viendo que casi todas estas empresas que están listadas en bolsa, porque son todo inversiones e empresas listadas en bolsa, tienen un descuento, según medias históricas, que es por encima del 35%. Con lo cual ahora mismo están baratas. Están baratas. Están baratas. Entonces, como están baratas, pues entendemos que puede ser un buen momento, además coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra, de la madre tierra, pues puede ser un buen momento para pensar de una forma un poquito distinta y decir, oye, ¿por qué no pensar en madera para las carteras? Por ejemplo, ¿verdad? Más madera. Más madera. Vamos a meter más madera a las carteras, exactamente. Gonzalo, teniendo en cuenta algunos de los destinos que nos comentabas de la oferta de madera, como por ejemplo la construcción de casas, vemos que es un fondo expuesto al ciclo, al ciclo económico. ¿Es por eso que la mayor parte del fondo están en empresas estadounidenses? Sí, la verdad es que muchas de las empresas que están dedicadas a madera, tienes empresas, aproximadamente tienes un 15% del fondo o de las empresas, mejor dicho, están en mercados emergentes. Aproximadamente muy pocas empresas hay en Europa. Esto ya es por superficie forestal, para entendernos. Porque en Europa en concreto solo hay superficie forestal dedicada fundamentalmente a pasta de celulosa en lo que son los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, etc. Pero el coste de esta acción y de lo que cuesta la madera de los países nórdicos es mucho más elevada de la que viene de Brasil, para entendernos. Pero luego tienes muchas empresas que tienen tierras en países emergentes que están cotizando en Estados Unidos. Con lo cual, a nivel de lo que es ventas, yo te diría que Estados Unidos tiene un peso crítico en un 50%, Europa en torno a un 20%, y Mercados Emergentes en torno a un 15%. Y luego Asia, que también es un gran productor de madera, sobre todo pasta celulosa, etc. Ahí sí que veríamos, en Latinoamérica, sí que vemos ahí aproximadamente un peso de un 30%. Con lo cual, es un tipo de inversión que a nivel geográfico está muy diversificado, pero claramente estamos viendo que ahora mismo han pasado cosas curiosas. Por ejemplo, en el estado de Colombia, en Estados Unidos, ha habido una especie de cucaracha, que no sé cómo se llama, que cucaracha, no sé qué, me acuerdo el nombre, que se ha comido literalmente 13 millones de hectáreas de pinos, de pino amarillo, por ejemplo. Y luego tenemos que ahora mismo, afortunadamente en Brasil, que es el país con mayor nivel de bosques del mundo, se están empezando a aplicar políticas de sostenibilidad en lo que es el aprovechamiento de madera. Porque hasta ahora ha habido una deforestación en Brasil, absolutamente muy por encima de cualquier cosa que nos podamos imaginar. Entonces, estamos viendo que ahora mismo el mundo de la madera está empezando a ser regulado, está empezando a ser controlado, y con lo cual el inversor tiene la tranquilidad de que está invirtiendo en compañías que son sostenibles o que están haciendo una explotación sostenible de la misma. Relacionado con lo que comentan, ¿no correrían a lo mejor el riesgo de una posible privatización de bosques en algunos países, especialmente en Latinoamérica? Se me ocurre Brasil. No ha habido ningún caso, porque realmente no conocemos ningún caso en donde en empresas privadas ha habido una expropiación de las tierras. Y ya al revés, yo creo que incluso los propios gobiernos están fomentando que haya empresas privadas, una gestión privada del bosque, porque es mucho más sostenible, como comentaba anteriormente. Entonces, eso significa que tenemos compañías que tienen cientos de miles de hectáreas de bosques, pues en Brasil, en Argentina, las tienen... Otro de los grandes productores de madera es el tema de Rusia, por ejemplo. Es decir, que al final si te das cuenta y miras un poco todo lo que es la cartera de inversión, te das cuenta que tienes empresas de todo tipo, desde suecas, brasileñas, americanas, tienes incluso alguna china, etc. Es decir, que realmente está muy diversificado, pero lo que sí vemos es que la dinámica del mundo de la madera, aunque está, como bien has dicho, sujeta al ciclo económico, tiene la ventaja de que cuanto más tiempo o más paciencia tengas, más te vale el producto o la materia prima. Con lo cual, bueno, pues es un mercado que ahora mismo ha habido una corrupción de precios muy importante en los dos últimos años con el tema del mercado de housing de Estados Unidos, con el tema de importación de chinas, pero estamos viendo que los precios se están recuperando y estamos viendo que la demanda está creciendo. Entonces, bueno, son dos factores que nos dan la confianza para pensar que en estos momentos mirar madera y mirar madera como una inversión en una cartera puede ser un tema interesante. Pero no olvidemos que estamos hablando de un fondo de renta variable global en empresas cotizadas, no estamos hablando de un fondo de renta fija, es renta variable. Con lo cual, como todo fondo de renta variable, tiene un alto nivel de riesgo, pero, por otro lado, lo que estamos haciendo es diversificar mucho a nivel de compañías y a nivel de tipo de inversión. Comenta que el precio de la madera ha subido, pero tenemos que tener en cuenta ese mercado volátil de las commodities, de las materias primas, al que tienen clara exposición estas empresas. ¿Cree que es un riesgo extra? Siempre es un riesgo porque, al final, aquí lo que tenemos que fijarnos fundamentalmente es en dónde son las fuentes de demanda. Las fuentes de demanda, como ya he dicho bien, son Asia, incluido China, mercado americano de inmobiliario de casas, fundamentalmente, y el tema de CO2 con el tema de sostenibilidad, cambio climático. Esos son los tres grandes. Entonces, estamos viendo que el mercado de casas de Estados Unidos, como decía anteriormente, va a pasar de un millón a un millón y medio, y está creciendo, con lo cual, ahí vemos que es un factor a favor. El segundo es el tema de cambio climático, que estamos viendo que todos los países están absolutamente comprometidos con la reducción de CO2, y ahí los bosques es el único elemento, si lo pensamos, es un elemento que son capaces de reducir ese nivel de emisiones de CO2. Y luego está el tema de la gran expansión que están teniendo mercados emergentes, la utilización de la madera, como fuente de energía, por un lado, y fuente de construcción de casas, por otro. Y esa tendencia en mercados emergentes también va a dar, vamos a decir esto, una atracción muy positiva. Con lo cual, los grandes, o los tres, vamos a decir, factores que impulsan el mercado de la madera, los vemos creciendo y con perspectivas positivas. Con lo cual, por eso le diría yo al inversor que si piensa en madera, piensa en los próximos tres años con factores positivos que apoyan el crecimiento de precio, pero siempre estamos sujetos a volatilidad. Si hay una crisis económica, que no la vemos, una crisis económica es global, pues entonces sí que la madera se puede resentir a nivel de precio, pero al mismo estamos en fase de recuperación, no en fase de desaceleración. Entonces, con esas buenas perspectivas de futuro, las empresas que, aparte de la madera, la celulosa, tienen una parte del negocio en ciclos combinados, ¿podría ser ahora esa parte de ciclos combinados en vez de un lastre, un beneficio, un catalizador para la subida de estas compañías? Por supuesto, por supuesto, porque al final lo que estamos viendo es que la madera, parece que no, pero sobre todo en países emergentes, se utiliza como fuente de energía y cada vez se utiliza de seguro. Cada vez más. Cada vez más, porque más es una fuente de energía barata y no está tan sujeta a las volatilidades de otras energías, como pueden ser combustibles fósiles, en donde estamos viendo que lo que existe es una volatilidad de precio brutal. Y para mercados emergentes, en particular, con la fortaleza del dólar, pues les está costando cada día de más. Independientemente de que es verdad que el precio del petróleo ha corregido mucho, por ejemplo. Pero claramente, seamos muy claros, la mayoría de los países emergentes esto tiene un déficit de mix energético brutal. Entonces, por supuesto, lo podrían cubrir con combustibles fósiles, pero hay que pagarlos y no tienen medios. Entonces, están yendo a energías más baratas, como es el caso de la madera. Con lo cual, en todo este crecimiento económico que vamos a ver en mercados emergentes, la madera va a jugar un papel bastante importante. ¿El PICTEC Timber es un fondo socialmente responsable desde el punto de vista ambiental, al menos? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que invierte son empresas de madera, como decía anteriormente, que hacen una gestión sostenible y responsable de lo que es el tema de los bosques. Entonces, ahora mismo, casi todas las empresas que nosotros invertimos tienen el sello FSC, que significa que tienen que, como decía anteriormente, tienen que reforestar lo mismo que de alguna forma talan. Es decir, lo mismo que producen lo tienen que reforestar. Entonces, con esa política, claramente, no puede ser más sostenible. Es decir, el inversor, ahora mismo, si invirtiese en el mundo de la madera, clarísimamente, está teniendo una actitud responsable hacia el medio ambiente y, sobre todo, mirando la preservación de los recursos naturales que tenemos en estos momentos, como son los bosques, que son fundamentales a nivel de lo que es biodiversidad y a nivel de lo que es equilibrio en sí mismo en el medio ambiente. Un ejemplo más de que lo socialmente responsable no está reñido con lo rentable, ¿no? Que es siempre el debate que tienen muchos inversores. Claro, yo creo que al final invertir en sostenibilidad, invertir en desarrollo sostenible, al final, está cada día más al alcance de los inversores, en forma de fondos de inversión que son, como todo el mundo sabemos, de acceso universal y luego, por supuesto, estamos viendo que la mayoría de esta inversión de desarrollo sostenible está empezando a ser más rentable de lo que los inversores esperaban y, sobre todo, sostenible en el tiempo, que también es importante, con no tanta volatilidad. Entonces, yo creo que es un tipo de inversión, por supuesto, innovadora, por supuesto, distinta, pero que vemos que en estos momentos podría ser interesante mirarla. pues nos apuntamos este nombre del fondo PICTED Timber, Gonzalo Rengifo, director general de Iberia y Latam de PICTED Access Management. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com. Gracias. 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 Gracias.